Por favor, tiene mi brazo, bolígrafo, se lo pido Y si dice mi brazo, quiero hablarle como amigo La mujer que está sentada, justamente prende mi rollo Y desde hace la larga, no te conozco, yo sigo vivo Esta noche me quito con colachar Si no, amor, por favor, yo se lo pido Amargando por eso el destino Que de mi amada logrado separarme Quisiera pensarme en mí Pagará Corazón a la bebida Pagará Sufrirás por tu felicidad Pagará El amor se puede mirar Pagará Corazón a la bebida Pagará Sufrirás por tu mentira Y verás Que el amor que te brindaba Fue real Pagará Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a seguir El amor Seguimos Corazón a la bebida Quidado Seguimos, seguimos, seguimos Surfriros U Fran Corazón a la bebida Ok,tail Subtitle